Sin rodeos está usted despedido Veo una vida nueva Y tú no estás en ella Veo mi vida senal Y tú no estás en ella Veo que el sol entra Sin rodeos está usted despedido Está usted despedido Me has hecho daño tío Esto no va a quedar así Le has viciado tronco complicándome la vida Ya nadie puede ayudarte ¡Eh! ¡Eh!